Y con una botella de vino y esta melodía que se llama Con Mis Propias Manos ¡Achillándele! ¡Arránquese mi vero! Este es su programa Atardecer Ranchero Con las voces que enamoran ¡Ay! ¡Ay! Se fue al clarear el alba Con el camino bañado y llanto Y yo, que lo quiero tanto Lleno de orgullo lo vi partir Así, con mis propias manos Cabe la tumba de la floría No más Por ser tan cobarde Por no decirle que lo quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle que lo quería ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitito! ¡Bondeadas! Por ser tan cobarde Por ser tan cobarde Por ser tan cobarde Por no decirle que lo quería ¡Ay! 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 ¡Ay!